Yo creo que lo suyo es hacer un buen gobierno, hacer una buena gestión, tú vas luego a unas elecciones y que gane el mejor. Y si no te toca, se acabó aquí. Pues se llega a eso en el momento en el que no se respeta a las empresas, a las personas que crean los puestos de trabajo, a las reglas del juego, que nos gusten más o menos, son las que nos dan un marco de convivencia y que están por encima de todo. Se llega cuando se juega con la democracia y se antepone la democracia a la ley y la libertad, que eso, muchas veces, la gente más joven no lo llega a entender. La democracia sin ley es otra cosa, porque tú puedes aplicar de manera democrática tres contra dos algo, pero puede que esté fuera de la ley, que sea legal. En el momento en el que esto sucede, en el momento en el que no se respeta el papel de los jueces, del poder judicial, de la separación de poderes, en el momento en el que desde la Moncloa, legislativo, ejecutivo y judicial, venden de los mismos, se borran delitos, se manipula el código penal a conveniencia del delincuente, las leyes, las redacta, el que ha cometido delitos, ¿qué diferencia hay o qué final puede haber? Pues uno muy similar, en el momento en el que tú dices, yo necesito mantenerme en el poder y perpetuarme. ¿Quién me pone ahora mismo el contrapeso? Una democracia necesita unos contrapesos, unos contrapoderes, porque el poder si no sería ilimitado, si tú los vas borrando no tienes límites, por tanto, si necesitas unos votos que no puedes tener y solo para eso cometes todo ese tipo de atropellos, contra los jueces, contra los fiscales, como hemos visto justamente hoy en todos los medios, contra las decisiones de los letrados del Congreso, contra las normas de la propia Unión Europea, es decir, cuando ya vas contra todo, pues te conviertes en algo distinto y abres un camino muy preocupante que luego va a ser muy difícil de revertir. Se han hecho listas de jueces, ¿qué pasa? Que a partir de ahora, si un juez no nos da la razón, ya es que va a ser de un lado o del otro, hacer bandos de los jueces, avisar de que vas a crear comisiones de investigación contra los propios jueces, eso ocurre en lugares como Venezuela, que se acaba así, se acaba de esa manera, cuando no hay contrapesos, no hay contrapoderes, además vas arruinando el sector privado, que es el que sostiene los demás.